qué tal paya amigos que ya estamos aquí de vuelta este su canal se preguntarán qué estoy haciendo aquí no como pueden ver el panteón pues les voy a contar rápido una anécdota que me pasó aquí está enterrada aquí está enterrada mi abuelita y pues ya saben no bueno yo vengo a visitarlas por lo regular siempre y pues un sábado me acuerdo bien un sábado que vine a visitarlas pero pues me iba a tomar una cerveza entonces para lo cual híjole ya va a empezar a llover bueno a ver si me da tiempo si entonces pues vengo a verla paso a la tienda me compro una cerveza si y pues vengo vengo a visitarla si siempre vengo a platicar con ella pues a visitarla y pues si me estoy aquí un rato si entonces pues van a cortar la siguiente estoy yo aquí con ella para lo cual yo estoy parado en una esquina que ahorita les voy a mostrar donde si vamos a cortar pues aquí ya vamos llegando si vamos llegando donde está mi abuelita enterrada si como pueden ver aquí está mi abuelita aquí está mi abuelita si entonces aquí está mi abuelita enterrada yo vengo a visitarla me paro en la esquina que está aquí de esta capilla estoy parado estoy platicando con ella si cuando de repente pasan dos personas pasaron yo estoy en la esquina y ellos pasan sobre este camino si como pueden ver ahorita pues ya no no hay mucho pasto hasta allá al final si no hay mucho pasto pero esa vez que vine si había pasto ajá entonces ellos pasan si ellos pasan y me me saludan pero para lo cual se me hace algo extraño porque porque uno pues si lo vi medio pálido y llevaba la guadaña y el otro que venía atrás pasa y venía medio chapeado no sé a qué se deba o qué venía medio chapeado y trae el bielgo si entonces al momento que pasan me saludan yo los saludo todavía les digo ya chambealo un rato me dicen si y qué qué fue tanto caminaron ahí por donde está el arbolito y yo estoy enfocado así aquí con mi abuelita y al momento que volteo ya no los veo si entonces pues si sentí un escalofrío que hasta la la cerveza que yo traía me la tomé de jalón y no o sea pues los que toman y todo eso pues saben que pues con un sorbo o así pues como que sí sí como que le hace al cuerpo ¿no? entonces no yo me la tomé casi de un sorbo y sentí mi piel que se me hinchinó entonces les digo no sé qué pasó qué fue pero les digo así ahí está volteo por donde está el pinito ese pinito y ya no están pero fíjense ¿no? les digo uno llevaba la guadaña la guadaña es de la santa muerte y el piel pues es creo que del diablo ¿no? entonces lo que hice mejor pues me despedí de mi abuelita que sé que me cuida sí pero pues le dije pues ahí nos vemos abuelita otro día te vengo a ver con más calma y pues esa ese es mi relato amigos entonces como dicen ¿no? pues ahora sí que que pues sí aquí pues andan las almas pues anda la santísima la santísima muerte y pues la otra persona que no quiero mencionar pues yo creo también andará ¿no? ¿sí? pues ese es mi relato amigos y como dicen por ahí ¿no? fíjense qué ironía ¿no? ricos pobres niños adultos jóvenes de lo que sea pues miren donde venimos a dar ¿no? al final de cuentas pues esta es nuestra verdadera casa de todos ¿no? entonces pues me despido amigos me despido y espero les guste mi relato les digo si pueden comentarme qué pues qué fue lo que vi o nada más una superstición no sé ¿sí? o se perdieron entre la hierba porque les digo ahorita ya no se ve mucho pasto pero sí en ese en esa vez que vine estaba muy alto el pasto y pues puede ser que se hayan perdido pero pues sí les digo el de la guadaña muy pálido y el del bielgo pues chapeado ¿no? entonces como que sí sí pasó algo ahí ¿no? entonces pues los invito a que se suscriban a mi canal amigos sí me den like y pues esperando otro relato saludos para allá amigos su amigo Jerry el payaso